Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al recital de hoy lunes 13 de mayo del año 2024 estamos en la cuarta semana de recitales en Centro Musical Base estos son los recitales virtuales con los que escuchamos a cada uno de nuestros alumnos con las melodías que han preparado en estos primeros meses del año entonces vamos a comenzar y en primer lugar tenemos la participación de Lisa Marie Young va a interpretar la melodía Cristo me ama así que bienvenida Lisa, confirmamos si estás lista para tu participación y el tiempo va a ser todo tú Buenas noches Muy buenas noches Lisa, bienvenida, ya te vemos y te escuchamos claramente Ven No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Lo puedo hacer otra vez? 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 Luisa recién acaba de comenzar sus clases de piano con nosotros. Así que felicitaciones, excelente trabajo Luisa. Vamos a continuar ahora con la siguiente participación y es ahora el turno de Humberto Ramírez. Humberto va a interpretar la melodía Marcha Turca. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido Humberto. Gracias. Voy a interpretar la mancha de Turca. Buenas noches, bienvenido Humberto Ramírez. 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 Participa participa Humberto Ramírez. Así que nos alegra ver la verdad cómo estás progresando, estás dominando estas melodías bastante rápido. Así que felicitaciones, muchas felicitaciones Humberto. Y saludos y felicitaciones hasta allá en tu hogar. Muchas gracias Humberto. Vamos a continuar ahora con la siguiente participación. Y llamamos en estos momentos a Dari Jonathan Toon, que va a interpretar en la batería los muros caerán. Dari Jonathan está conectado desde Estados Unidos y nos decía que está listo ahí con su batería. Así que este tiempo es todo tuyo Dari, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Un bravo Daddy Jonathan! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Excelente participación! ¡Qué buen dominio de la batería! Estás mostrando ya, porque esto es también la primera participación de Daddy Jonathan en estos recitales y lo has hecho muy bien, muy bien. Tengo una duda Daddy, nada más, cuéntame ¿Empezaste así desde cero en clases con nosotros o ya sabías un poco antes? Ya como un poco ¿Sabías un poco verdad? Sí, sí, bueno excelente, excelente, porque la verdad ya tu nivel de dominio de la batería está muy bonito y nos alegra bastante porque vamos a seguir avanzando sobre lo que ya domina, ¿verdad? Entonces, excelente Daddy, saludos ahí en tu hogar y gracias, gracias por tu participación Muchas gracias Vamos a continuar ahora con la participación de Samantha Torres que por cierto, Samantha también está conectada desde los Estados Unidos y va a interpretar la sonatina número 6 Op. 36 de Mucio Clementi un compositor italiano del siglo dieciocho Hola, buenas noches Buenas noches Samantha, bienvenida Gracias Gracias Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 Felicitaciones Yo pensé que ibas a tocar Solo el primer movimiento Y me sorprendí cuando seguiste tocando El segundo y tercer movimiento Y tocarse la sonatina completa Felicitaciones Es un gran trabajo Es una sonatina ya del repertorio De nivel avanzado de piano En el programa con nosotros Así que quiere decir que estás avanzando Muy bonito Y ya te hemos escuchado tocar otras piezas También complicadas Ya del programa avanzado Así que felicitaciones Samantha Sigues aprendiendo bastante Y has estudiado esta pieza Como debe de ser Con el ritmo muy estable Las notas muy claras Y todo, todo lo has hecho muy bonito Incluso noté que ya buena parte de la sonatina Ya la tienes de memoria Entonces excelente, excelente Así que felicitaciones Samantha Saludos hasta los Estados Unidos Y siga así Aprendiendo cada vez más Y vamos ahora a continuar Con la participación De Eliel Oliva Eliel está ahí listo Para interpretar El estudio número 9 De Mauro Giugniani Hola Hola Eliel, bienvenido Saludos hasta los Estados Unidos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ya pasaste con todo el día Eliel Hoy voy a tocar El estudio número 9 La primera vez Por eso Por eso De hecho El estudio número 9 De hecho Lo primero De hecho Y Lo primero ¡Gracias! 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 Ahí lo tenemos con la melodía Un Elefante Pero me parece que no se pudo conectar Blaze No lo veo aquí Entonces vamos a continuar con la siguiente participación Y es entonces el turno de Eric Duarte Con el canto Ardeny del cantante Evan Kraft Pero vamos primero también a confirmar si Eric está por aquí Creo que no me ha sido posible Vi por un momento que entró a la reunión Pero tal vez tiene problemas de conexión Entonces vamos a llamar a nuestro siguiente participante Y será Elman Oliva Elman Adolfo Oliva Que va a interpretar el poder de tu amor Entonces creo que Elman si está por aquí conectado Sí, aquí estás Elman, ya tenemos Hola, buenas noches Buenas noches Elman, bienvenido Gracias Me dicen si se escucha el piano Si se escucha, ahí tiene todo el volumen Sí, sí, sí Sí, sí, sí lo escuchamos No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, a la 1, a la 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Pueden ser bastante. Esperamos verlos en una próxima serie de hospitales. Y sigan aprendiendo. Hasta pronto. Hasta pronto.